si te eis le mande el solicito ya fue ¿eh? ¿no? ¿sabes aquí en mi filleta? ¿es no? ¿no? ¡Dipos ya! ¡Dipos ya! ¡Dipos ya! ¡Dipos ya! ¡Dipos ya! ¡Ahora eso! ¡Vale! ¡Dipos ya! ¡Vamos! Hace tiempo que no había un ser de estos Un ser de luz End ¿Por qué pasa? ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Es que va frenando, eh! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Gracias! ¡Sign errors! ¡Dios, dos, tres! ¡Bravo! ¡Tiro, tira! Una foto, ¡una foto, nada! ¡Una foto! Pies. ¡Barrigida! ¡Hey! ¡Hey! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!